Hola, hola camarón con cola En el mes de confisariato que ya no había Ya no hay Seguimos largo, porque dice Puerto Viejo, no vamos por Puerto Viejo Ah no, si vamos por Puerto Viejo Las Guayas son de Cádor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.